Número 2 Yo tengo un gozo que nadie lo para Que nadie, que nadie lo para Si estás herido hoy mismo te sanas Hermano no ponga esa cara Que aquí no importa la gana Se goza hasta por la mañana Y como este ritmo viene de lo alto Todo el mundo vamos a brincar Todo el mundo la mano pa'l cielo Va brincando y la mano pa' arriba Todo el mundo la mano pa'l cielo Y yo siento el fuego que viene de arriba Todo el mundo la mano pa'l cielo Va brincando y la mano pa' arriba Todo el mundo la mano pa'l cielo Y yo siento el fuego que viene de arriba Estamos en victoria, estamos, estamos en victoria, grita sin miedo que Cristo te dio la victoria, estamos, estamos en victoria, aquí el gozo eterno y el padre se lleva la gloria, estamos, estamos en victoria, estamos, estamos, estamos en victoria. ¿Y quién dijo que vamos a parar? Siente que el pecho como que se agita y la presión ya no está pa' agitar, es que la fiesta empezó y ahora que usted llegó la tristeza, aquí se le quita, se ve elegante, pero ese flow aquí no creo que aguante, una es el grupo, no sé qué de aparte, que aquí la fiesta empezó, no sé si se acoplo, pues nos vamos de una. Todo el mundo la mano pa'l cielo, va brincando y la mano pa' arriba, todo el mundo la mano pa'l cielo y yo siento el fuego que viene de arriba. Todo el mundo la mano pa'l cielo, va brincando y la mano pa' arriba, todo el mundo la mano pa'l cielo y yo siento el fuego que viene de arriba. Estamos en victoria, estamos, estamos en victoria, grita sin miedo que Cristo te dio la victoria, estamos, estamos en victoria, aquí el gozo eterno y el padre se lleva la gloria. Estamos, estamos en victoria, estamos, estamos, estamos en victoria ¿Y quién dijo que vamos a parar? Ay, shit, que estamos en victoria Mi felicidad, solo él me la da No quiero sustancia, quiero libertad Mi debilidad, es el disfrutar De su gozo, porque tengo libertad Yo quiero alabar, y a tú no llegar Solo quiero danzar, eso sin parar Porque tengo un gozo adentro que no para Vamos a adorarle que esto no es pa' mañana Estamos en victoria, estamos, estamos en victoria Grita sin miedo que Cristo te dio la victoria Estamos, estamos en victoria Aquí hay gozo eterno y el Padre se lleva la gloria Estamos, estamos en victoria Estamos, estamos, estamos en victoria ¿Y quién dijo que vamos a parar? No, si es que estamos en victoria Papá, que otros no llegan Que esto es para años Estamos en victoria Eh, está en victoria Eh Todo el mundo cantando Que estamos en victoria Si es 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 que estamos en victoria ¿Quién dijo que vaya? Tú estás en victoria Levanta la mano y adora A Dios dale toda la gloria La gloria, la gloria Todo el mundo la mano pa'l cielo Va brincando y la mano pa' arriba Todo el mundo la mano pa'l cielo Y yo siento el fuego que viene de arriba Todo el mundo la mano pa'l cielo Va brincando y la mano pa' arriba Todo el mundo la mano pa'l cielo Y yo siento el fuego que viene de arriba Desde el pecho como que se agita Y la presión ya no está pa' agitar Es que la fiesta empezó Y ahora que usted llegó La tristeza que se le quita El J Khalil Otra vez Y esto es Panora Panora Pa-pa-panorama Y los responsables de que te haya ido en un viaje Fueron Carl de Troni Y Peter Alta jerarquía Los de la Fórmula Sube la, sube la mano pa'rriba 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 Siempre acompañado de Yosen, la Y Yonel Díaz Yonel Díaz Yonel Díaz